Todo ocurre tan deprisa. Los coches, como rayos furiosos, atraviesan las carreteras, mutilando la ciudad. La locura serenata canta y sus ojos brillan con luz propia, fulminando todo corazón a su paso. Es tan bella. Atravesamos juntos el umbral de la puerta, el límite del olvido. Somos seres eternos que bailan bajo la etérea sonata de un beso, marionetas de un delirio llamado amor. No existe nada más allá de la punta, del más largo de sus dorados cabellos. No existe otro sentimiento más que este. Y de pronto Se aleja un paso Y nace el anel Otro más Y surge la nostalgia, el miedo de su ausencia Se aleja Aún Otro paso Y emerge la melancolía Y de pronto Ya no está Atravesamos juntos el olvido Y ahora Solo estoy yo Mi relación con el despertador siempre ha sido de un amor-odio bastante sólido Pero aquel día lo recibí con verdadera alegría Todo había sido un sueño Y ahora que lo recuerdo Estaba bastante claro La vida No es tan perfecta Además aquel sueño Como todos los sueños Estaba lleno de fallos Por ejemplo Ella no me había dejado a mí Yo la había dejado a ella No es que Nos peleáramos Ni me puso los cuernos Ni nada del estilo Simplemente No la quería lo suficiente Era más bien una Chica del montón De todas maneras Últimamente me cuesta dormir Y no sé por qué se me aparecen sueños Así que se lo nombré de pasada A mi psicólogo Y la verdad es que creo que le dio Bastante más importancia de la que tiene Me pidió que le detallara Cada sueño Que había tenido Y los que aparecía ella Y bueno Yo le conté varios Le conté el de la puerta Y también le conté Este Le conté este Estamos en mi casa Y los pájaros revolotean No Estamos en el parque Y los pájaros revolotean En nuestro alrededor Es primavera Y las rosas están floreciendo Regalando su perfume al aire Ella Se acerca a mí Todavía no éramos Ni siquiera una pareja Me mira a los ojos Y me dice Y me dice Llévame donde nace la aurora Allí donde el crepúsculo solloza Y el tiempo exhala el polvo de la parca Donde el poeta Olvida la palabra Pues la palabra No tiene sentido Quise escribir El tiempo y el espacio Leer la luz de los sueños Y sentir el silencio Heraldo Que quisiste contemplar El fuego en vano Llévame Prometeo A tu morada Desgarra con tus garras La carcasa Y atraviesa con mi alma La locura Intenté vivir Con tu recuerdo En ese momento Me di cuenta De que la amaba Los sueños eran cada vez más absurdos Es cierto que en la realidad Hubo un parque y un poema Pero era yo el que se lo había recitado a ella Yo era el poeta Aún así Y con todo Me pareció curioso Que en los sueños Nos intercambiáramos el papel Un día Mi psicólogo Me dijo de nuevo ¿Estás seguro De que no la amas? Yo ya estaba exasperado ¿Cómo voy a amarla Si la dejé Porque no la quería? Y no deja de aparecer En mis sueños Cada vez que voy a la cama Es como si hubiera quedado con ella La odio Solo quiero que desaparezca de mi vida Y deje de aparecer en mis sueños Y él Y él me pregunta Que si la amo Lo bueno Lo bueno no es esto Lo bueno Es que después Me sonríe Y me dice con su voz De psicólogo No te parece extraño Que en los sueños Ella te haga a ti Lo que tú le hiciste a ella Dices Que no la amas Que la odias Pero No es a ella Que no odias Sino a ti Crees que no eres suficiente Para ella Que no puedes proporcionarle La felicidad Que ella merece La dejaste Porque no querías hacerle daño Pero fuiste tú Como en tu sueño Quien quedó solo No dejas de soñar con ella Porque todavía la amas Y porque en los sueños No puedes hacerle daño Esto que me dijo Me pareció tan absurdo Que tenía que compartirlo con vosotros Porque Es ridículo, ¿verdad? Sí Es absurdo Sí De todas maneras Se me hace tarde Y tengo una cita No me puedo quedar más Ya Ya Llego tarde A la cama ¡Suscríbete! Jerked Gracias por ver el video.